Donet sigue festejando sus 90 años, entonces queremos invitarte a una nueva experiencia con este producto que está rompiendo en el mercado. ¿Cuál es? La nueva Ranger. La nueva Ranger que viene desde Ford en una movida federal a mostrarte cómo se desempeña en distintos terrenos. Entonces, te queremos invitar a vos fanático y no tan fanático a que la vengas a conocer. ¿Cuándo? Este 14 de septiembre en Avenida Sarmiento 4170 en Villa Fabré de 9 a 15, te esperamos. ¿Dónde te puedes inscribir? Porque los cupos son limitados. En nuestra web donet.com.ar, ahí ingresas y está el link para inscribirte. Y atención al interior del Chaco, si no se la quieren perder esta movida también pueden inscribirse porque el 18 de septiembre vamos a estar en el complejo LAPACU en SESPEÑA. En el mismo horario y con el mismo link de inscripción, nada más que tenés que inscribirte en SESPEÑA. Esta experiencia que te queremos hacer vivir junto a la familia Donet y al equipo Donet, vamos a tener algunas sorpresas. Como por ejemplo, aquel comerciante que quiera conocer nuestro producto, bueno, tenemos la línea de Ford Pro, donde va a estar ahí nuestro especialista para contarte en qué consiste esta nueva línea de Ford Pro. Y también para aquellos fanáticos de Ranger, nuevamente tenemos un producto para presentar la zona ese día, que es la Ranger Black, viene a sumarse a la familia de Ranger y a seguir conquistando el mercado. Los esperamos y no te olvides de inscribirte en nuestra web en donet.com.ar. Este 14 de septiembre puede ser una experiencia única para vos para conocer nuestro nuevo producto. Gracias.